La euforia les duró poco. Las tropas alemanas que seguían en San Miguel interceptaron a Karl y Anna y los llevaron al cuartel para interrogarles. Enviaron a Karl a luchar de nuevo por los alemanes y a Anna la destinaron a la enfermería a cuidar de los soldados. El 8 de abril, las fuerzas francesas lanzaron un ataque sobre San Miguel. Una oportunidad que Karl no iba a dejar escapar. ¡Vamos! ¡Kom! ¿Qué es de Lubقتela? ¡Lux,ux,ux! ¡Rete! ¡Enterhand mellet! ¡Enterhand mellet! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! Range des sueños Bravación ¡Gracias! ¡Gracias! Para 9 ¡Men! ¡Sus, tweetos! ¡ сог确iserá ejercicio! ¡Yeah! ¡Ah! Ok, ¡there we go! ¡Ah! 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 ¡Adi, vengan! ¡Sú, dale! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Buenos hermanos! ¡Buenos hermanos! ¿Qué? Cuando Carl estaba a punto de volver por fin a casa, Freddy se unió a las tropas canadienses apostadas en Bimí. En el cielo de Bimí, George, el piloto británico, señalaba las posiciones alemanas como apoyo a la artillería. Ese día, las tropas canadienses dirigían el ataque. ¡Buenos hermanos! 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 ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Tras numerosos fracasos y sacrificios, los canadienses lograron por fin arrebatar la colina a los alemanes. Cada semana parecía más claro que Estados Unidos entraría en la guerra. La última carta del hermano pequeño de Freddy confirmaba el reciente interés de su país en unirse a la contienda. Carl estaba a unos 100 metros de la granja de Emil cuando el estruento de la patrulla aérea francesa retumbó en el cielo de abril. ¡Gracias! ¡Qué! ¡Aufrua! ¡Auf geht's! ¡Hey! ¡Hab, hab, quiet! ¡What?! ¡Aquí! ¡Brrr! ¡Aquí! ¡Hey! ¡Aquí, what?! ¡Uh look 大 Young! ¡Ah! ¡Ah! ¡Auah! ¡Auah! ¡No! 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 ¡No!